Música Música Estamos aquí hoy ensayando lo que sería el próximo CD Música 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 ¡Suscríbete! ¡Ajá! Me saco el regalo La regalo de la noche Vamos a botar de la pared La tabla de su panche ¡Vamos! ¡Ven que pagá! ¡Vamos a grande! ¡Ven que al final! ¡Cantemos de alta! ¡Vamos! ¡Por esta noche esta bandita! ¡Qué conocido tiene la pared ¡No me valen! Ya ven, vamos primero el mundo Por último, a ver, Alcangre ¿Va? 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 Último el ángel 1, 2 1, 2 Paz 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 Música Mira acá, eso es sencillo Si la voz arriba... Queda muy abierta Queda muy abierta Queda muy abierta, no te queda muy abierta Se mojó... Si ande Música 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 Música